Hailey Bieber finalmente revela por qué ella y Justin suelen vestir como si estuvieran en dos planetas separados. Si estás al tanto de la red, probablemente recuerdes que a finales del pasado mes de agosto, Hailey Baldwin y Justin Bieber fueron noticia tras ser captados en una salida, vestidos como si cada uno se dirigiera a lugares completamente diferentes. Según trascendió, en ese entonces, la modelo había organizado un evento para celebrar el lanzamiento de un producto nuevo de su línea Raw en un establecimiento de Donuts ubicado en Nueva York. No obstante, mientras caminaban hacia este lugar, no parecía que los famosos compartieran el mismo destino, debido justamente a sus atuendos. Y es que, mientras que la estrella de las pasarelas para la ocasión decidió enfundarse en un sexy mini vestido rojo, unas elegantes sandalias y un bolso del mismo color, elevando su look, luciendo varias piezas de joyería, además de claro, un peinado y un maquillaje perfectos. Por su parte, el ídolo pop apostó por un aspecto completamente casual, el que consistió en unas bermudas color gris y una sudadera con capucha sobre la cual colocó una gorra rosa. Y dándole un toque aún más informal a su aspecto, él usó unos crocs amarillos con calcetines blancos. Este notorio contraste entre las imágenes de ambos, como hemos dicho, rápidamente hizo que las tomas de los tórtolos en esta salida se volvieran virales y que muchos usuarios criticaran duramente al cantante de Sorry, señalando cosas como, yo estaría tan enfadada si me vistiera con mis mejores galas y mi esposo me hiciera eso. Justin siempre viste como si fuera a ayudar a su madre a sacar las compras del coche. Hailey debió de haberlo dejado en el coche. Justin claramente se viste para avergonzarla. Y esta es una polémica sobre la cual ahora la propia Hailey finalmente ha levantado la voz. En una nueva entrevista con GQ High publicada el martes, la creadora de Road explicó por fin por qué ella y su cónyuge a menudo salen con atuendos completamente diferentes, señalando estar consciente que sus elecciones de moda, las que son diametralmente distintas a las de su esposo, se han convertido en un tema de conversación entre los fans, la famosa dijo, es muy divertido porque veo a mucha gente hablando de esto. Tras estas palabras, la famosa reveló que su marido suele ser quien se viste antes que ella, lo que significa que no es que Justin realmente vista como lo hace por llevarle la contraria o avergonzarla como algunos aseguran. Así pues, explicando por qué entonces no hace un esfuerzo por combinar sus looks con los trajes súper informales que acostumbra usar el canadiense, la famosa agregó, es posible que él quiera usar sudaderas holgadas para cenar y que yo quiera usar un vestidito diminuto solo porque eso es lo que a mí me gusta. Y finalmente, dejando en claro que pese a la importancia que puede tener para otros, para ella y Justin el tema de coordinarse es algo cero revelante, la estrella de las pasarelas sentenció, no somos de los que se van a sentar a decir, entonces yo voy a usar esto y tú vas a usar esto otro. Aunque ciertamente Justin y Hailey hacen pensar que cada uno vive en un mundo completamente diferente al del otro por la ropa que usan, lo cierto es que como ella lo ha dicho, no es obligatorio que las parejas vistan a juego. O sí, si te gustó nuestro video, compártelo, suscríbete y dale like. Yo soy Liz, hasta la próxima.